Hola amigos y amigas de TeleRineReview hoy os presento de la casa la esportiva su camiseta sin mangas la Joy Tank una camiseta destinada para mujeres pensada para el confort también en las largas tiradas o cuando salís a correr en tiradas más cortas vale para los dos sentidos el peso 60 gramos cuatro tallas desde la XS hasta la L y el precio 39,99 que tiene de especial esta Joy Tank cómo está construida primero de todo 100% en poliéster todas las inserciones todo es poliéster buscando en este caso transpirabilidad que es lo que se suele buscar en todas las prendas que usamos a diario para correr y además han incorporado el tratamiento que tenéis aquí este tratamiento poligen que es lo que hace el tratamiento poligen pues lo que os va a garantizar es que tras los lavados la prenda no va a tender a coger olor y tampoco cuando la uséis corriendo no cogerá tanta olor como otras que no tengan tratamiento antibacteriano y esto como lo hacen bueno gracias a unos tratamientos con clorídico de plata etcétera para conseguir de acuerdo impregnarlo en la ropa justo en las últimas fases y que se quede con el propio la propia fibra con esto lo que vamos a conseguir es tener menos como decía olores en carrera además como veis pensada para que sea un poco ancha vale no no está pensada para que sea una prenda entallada así que para la que no os guste ir con prendas prendas ceñidas pues esta es una muy buena opción y además han incluido diferentes mapeos de transpirabilidad empezando porque no tiene mangas vale pero que han incluido toda esta parte superior la que veis aquí en rojo laterales fijaros y en este lateral igual vale todo esto agujereado buscando aún un plus extra de protección porque porque en esta parte normalmente llevamos las mangas y no no vamos a pasar frío y ahí vamos a tener un extra también de calor así que también un extra en este caso de ventilación y también en la espalda en esta parte de aquí no solemos tener tampoco normalmente frío porque es o llevamos a veces mochila o es la parte donde más rápido se acumula el sudor así que también esta parte mucho más transpirable después como veis más larga por la parte trasera que por la parte delantera para evitar que se nos pueda subir y nos moleste de acuerdo y se nos acabe viendo la parte inferior de la espalda y todas las costuras por la parte exterior evitando de esta manera rozaduras además han incluido en la parte superior esto de aquí algunos detalles reflectantes acaba en pico como podéis ver de acuerdo y este detalle amarillo y los colores de la casa italiana la esportiva muy presentes de acuerdo en esta colección en esta joy tang de la casa de la esportiva 60 gramos 39,99 esta joy tang si os gusta salir a correr y no ir ceñidas y tener diferente mapeo aquí tenéis una buena opción 100% polester con tratamiento poligen para evitar que con el uso vaya cogiendo olores y también cuando estamos corriendo así que gracias a ello también evitaremos tener que invertir en otros productos que nos ayuden a quitar el olor de las prendas como siempre si queréis leer la review en profundidad como le ha ido a nuestra probadora etcétera donde lo podéis hacer en trailrainreview.com y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail ya lo sabéis solo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal youtube o suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima